El Estado español no puede pretender apuntalar el actual modelo y tropezar en la misma piedra, empeñándose en mantener la imposición y la vulneración de derechos como bandera política. En esta cruz fijada no podemos dejar que esta crisis del modelo de Estado se cierre en falso. La ciudadanía Navarra, la ciudadanía conjunto de Euskadería tiene derecho a decidir libre y democráticamente sin cortavisas su futuro. El Estado español ha llegado el momento. Debe aceptar y acatar la decisión democrática de la sociedad. Herri bat gara. Herrealitate historico, lingüistiko eta kultural bereizia duguna, eta gainera bereizituak izaten jarraitzeko desioa duguna. Eta Euskal Herria bituren xede politiko eta demokratikoa, Euskal Herrepublika askea lortzea da. Horregatik, deile egiten diegu, Navar herritar guztiei, azte buruan zehar, gure herriaren eta herritarren erabakitzeko eskubide, demokratikoaren alde burutuko diren mobilizazioetan parte hartzeko. Imposizio gehiagurik ez, Navarrok erabaki nahi dugu eta erabakiko dugu, alegia gure eskuetan daguelako etorkizuna. Horregatik, deile egiten diegu.